hola chicos ok esa escena no estuvo tan padre pero tenemos algo nuevo en el canal si una guitarra bien fea ok no es eso tenemos un nuevo 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 integrante a nuestro canal y si amigos estoy hablando de un 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 peluche ok ok chicos si es un peluche es este tengo un modo de hablar pero no quiero porque hablamos de que es mi plan porque no estamos hasta lo de eso no sé por no subir el video pero una bofetada breve historia estaba con este peluche me voy a poner el video aquí parece que no hay nadie como que no hay nadie como que no hay nadie como que no hay nadie no más breves porque la música es mi lengua si ya fui a ver a coco a este pokemon que le puse el nombre después le digo se llama palomita en inglés se llama popcorn luda hola hola quiero lo gané en esas máquinas del gancho de la mano de la mano ya pensamos que se iba a caer por desgracia no le eh gané un peluche a mi hermano la mala suerte bueno solo quería decir esto voy a subir nuevos videos más editados la música es mi familia y la música es mi lengua ok no ya ya cumplí 10 años